Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos. Bienvenidos a nuestro canal de noticias. Hoy les traemos la última actualización sobre la carrera por la alcaldía de Chicago, donde las altas tensiones entre los candidatos y los demócratas locales y nacionales están en su punto más crítico a medida que se acercan las elecciones. Los dos candidatos principales, Brandon Johnson y Paul Dallas, están ofreciendo métodos muy diferentes para abordar los asuntos candentes nacionales, lo que ha llevado a una división entre los demócratas locales y nacionales. Johnson, el candidato más progresista, está ganando terreno con su enfoque centrado en la justicia social y la reforma policial. Por otro lado, Bayas ofrece una perspectiva más centrista, enfocándose en la creación de empleos y en una mayor inversión en la educación. Con la segunda vuelta de las elecciones a la vuelta de la esquina el 4 de abril, ambos candidatos están en una carrera contra el tiempo para convertirse en el próximo alcalde de Chicago, después de derrotar a Lori Lightfoot en las elecciones de febrero. Sin embargo, este ciclo electoral ha destacado un debate a nivel nacional entre los demócratas sobre cómo manejarlos, asuntos relacionados con el crimen y la educación, lo que ha llevado a que sindicatos y políticos influyentes se unan a la carrera. Esta tensión ha aumentado en los últimos días, con ambos candidatos lanzándose críticas mutuas en los medios de comunicación, y los demócratas locales y nacionales dividiéndose en sus apoyos. La elección en Chicago se está convirtiendo en un microcosmos de la lucha por el futuro del Partido Demócrata. La carrera por la alcaldía de Chicago está siendo observada de cerca por todo el país, y se espera que el ganador establezca un precedente para cómo el Partido Demócrata aborda los temas nacionales. En las próximas elecciones, estén atentos a nuestro canal para conocer las últimas noticias sobre esta carrera y su impacto en el futuro del país. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.